qué tal mis queridos amigos seguidores de youtube aquí chino alirio camionero del hielo con ustedes desde canadá a continuación les voy a mostrar esto es un simple descanso en la carretera estamos en un periodo de deshielo donde por muchas partes de la montaña comienzan a caer cascadas de agua para ir a desembocar a las maravillosas aguas de san loran aquí en quebec muchachos bueno esto es una salida antigua esto es una carreterita antigua por eso está un poco descuidada pero generalmente hay descansos para los conductores aquí normalmente yo no debería salir simplemente que aproveche para ver este paisaje bueno amigos lo que nos gusta los camiones saludos a todos mis seguidores saludos a todos mis seguidores en youtube yo sé que los tengo descuidados hay muchos que me han llamado me han mandado saludos me han hecho preguntas y me han preguntado bueno chino alirio es que nosotros siendo de otro país teniendo la experiencia que tenemos podemos conducir digamos con los documentos de acá bueno amigos sus documentos de respectivos de su país claro que si sirven usted los hace traducir y hace la equivalencia y eso demuestra que usted era un conductor allá en su país claro que sí pero de todas maneras se tiene que presentar un examen acá teórico escrito y oral para las autoridades de acá demostrar de que usted es capaz de conducir acá de que conoce los reglamentos debe tener un permiso para trabajar acá debe ser residente debe ser ciudadano residente o tener un permiso de trabajo no es tan fácil como decir de que yo me pongo a trabajar aquí todo es muy organizado la ley todo entonces lo controlan no usted no puede digamos conducir sin permiso ni nada porque va a tener muchos problemas inclusive judiciales entonces es más o menos esa la base de lo que les digo para aquellos que me han preguntado chino alirio es que yo puedo llegar allá y ponerme a estudiar etcétera bueno para todo les digo la clave es depende de la visa que usted solicite si usted solicita visa de estudiante viene a estudiar si solicita visa de business de negocios porque tiene mucho dinero y quiere invertir acá también es posible si solicita digamos la visa de turista pues porque viene a pasear y también están los casos de refugio de refugio político de asilo que esas son también maneras de aplicar y está también digamos el apadrinamiento para las personas que tienen familiares y los quieren traer o si usted está allá y tiene un familiar acá que lo puede apadrinar también por medio de la embajada el link de la de la embajada el original de la embajada de canadá yo lo tengo en mi página internacional driver se escribe internacional con t internacional driver con y ahí es el primer link que encuentran ahí ese es directamente de la embajada de canadá ustedes simplemente póngale traductor pongan a sus hijos a los adolescentes a que traduzcan eso a que les ayuden a sacar sus a traducir que es lo que quiere decir ahí van a encontrar todas las posibilidades muy ordenadito muy organizado y quiero que sepan que deben tener mucho cuidado porque hay mucho vividor que les va a decir yo les hago las vueltas yo les hago esto inclusive tienen páginas en internet y los van a robar les van a decir mande tanto probablemente no le van a pedir mucho pero imagínense si así roban a miles de personas cuánta plata no se están robando así que mucho ojo la embajada de canadá no cobra excepto de gastos muy mínimos la embajada de canadá se les demorará seis meses un año dos años pero les responde así que amigos depende de ustedes de la agilidad que ustedes le pongan de la calma también de la constancia y coloquen bien sus datos en la comunicación que ustedes siempre estuve con la embajada bueno un abrazo de chino alirio camionero del hielo ya no hay hielo ahora el hielo se está derritiendo desde aquí desde quebec canadá Dios los bendiga los quiero mucho y bueno ya saben chino alirio para servirles chao bendiciones